¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La actriz Ariana Enginer, que interpreta a Max, la hija biológica completamente sorda en esta película, realmente es prácticamente sorda. Ella tiene implantes cocleares que mejoran sus habilidades para escuchar y hablar. En el guión se describió a Esther con piel clara, rasgos delicados y cabello rubio platino. Aunque Isabel Furman, Esther, no encajaba en esta descripción, los cineastas quedaron tan impresionados con sus audiciones que la erigieron. La sutil inquietud del cartel de la película se debe a la imagen del rostro de Esther. Es perfectamente simétrico. La mitad de su cara se ha reflejado para formar una cara completa. No hay más que ver los mechones de pelo idénticos en cada lado. El director, Jaume Coletzerra, permitió que Isabel Furman hiciera la escena de las palabrotas en la que Esther le informa a Kate que sabe que los adultos tienen relaciones sexuales en una o dos tomas, para que no tuvieran que estar diciendo palabrotas todo el rato. Warner Bros. editó el tráiler de la película para eliminar la frase de Esther «Debe ser difícil amar más a un niño adoptado que al de uno mismo», tras recibir numerosas quejas de padres adoptivos y organizaciones de educación temporal. Sin embargo, esta frase permanece en la película. Isabel Furman descubrió un interés en tejer al ver a Vera Farmiga pasar el tiempo tejiendo durante los descansos de la filmación. Vera Farmiga fue nominada al premio Frightmatter del 2009 a la mejor actriz por su actuación en esta película. Isabel Furman ganó el premio Frightmatter de 2009 a la mejor actriz por su actuación en esta película. La película se escribió originalmente para tener lugar durante otoño y se filmaron algunas tomas exteriores para establecer esto. Poco antes de que comenzara la fotografía principal en diciembre del 2007, las localizaciones de Toronto sufrieron una nevada casi de récord, lo que obligó a cambiar el escenario a invierno. Una de las escenas escritas y que fue perdida fue un carnaval en Halloween, en la escuela de Daniel y Esther. Cuando Kate está escribiendo y tocando música en su piano, en realidad está componiendo una suite para Max y Jessica. Esta escena originalmente era más larga y Vera Farmiga, que es una hábil pianista, estaba enfadada con el director Jaume Koret Serra por editarla. Ella esperaba que la escena completa se pudiera ver en el DVD, pero no fue así. Cuando los Coleman llevan a Esther a casa y la hermana Abigail se despide de ella en la puerta del orfanato, se puede ver claramente a la hermana Abigail cruzando los dedos detrás de la espalda. El guión de esta película apareció en la lista negra en el 2007, una lista de los guiones sin hacer más queridos del año. En borradores anteriores del guión, la canción que Esther canta y tararea es Whatever Will Be, Will Be, de Doris Day. En la película, la canción que se usa en su lugar es The Glory of Love. Vera Farmiga dijo que la película era atractiva en muchos sentidos, principalmente porque recibió un gran cheque de pago y porque quería trabajar con Peter Sarsgaard. El orfanato del que es adoptada Esther es el hogar para niños de Santa Mariana. En la fe católica, Santa Mariana de Quito es la patrona de los que han sido rechazados por las órdenes religiosas y de los que han perdido a ambos padres. La foto del Instituto CERN es en realidad de Alma College en St. Thomas, Ontario, Canadá. Este edificio fue destruido por un incendio el 28 de mayo del 2008. El idioma que habla la recepcionista del Instituto CERN es el estonio. Ella dice, Instituto CERN, Kas Masan Teit Aidata, que sería traducido como Instituto CERN, puede ayudar. Kuidas Palun, que sería lo siento. Y Maei Saru Oota Ux Silmapil, que es no entiendo, espero un momento. Esta película se envió a los cines con el nombre en clave de Infant Terror. El nombre de la autora que figura en el estudio que imprime Kate es Isabel Coté, la diseñadora gráfica de esta película. David Leslie Johnson McGoldrick escribió el papel de Sister Abigail pensando en CCH Pounder. La escena en la escuela de Max fue filmada en Toronto, Ontario. El edificio era el centro de comunicaciones creativas del Centennial College. Una placa cerca de la puerta de la escuela de Daniel y Esther dice, Escuela Primaria R.J. Gilbert. Esta es una referencia al gerente de producción, Ronald Gilbert. El piano que toca Kate en la película es un piano de la marca Steinway, cuyo precio puede llegar a los 70.000 dólares. Debido a que ambas películas se desarrollaron durante el invierno, los lanzamientos en DVD de The Orphan y otra película lanzada en 2009, un drama de fantasía que se llamaba The Lovely Bones, se comercializaron de manera extraña en tiendas minoristas de Walmart, en el Atlántico canadiense como películas navideñas, un Walmart en la ciudad capital de New Brunswick, en Fredericton, incluso llegó a clasificar las dos películas como películas familiares. Otras dos películas lanzadas en DVD el año anterior, Merlin and Me y Phoebe in Wonderland, se clasificaron incorrectamente en estos lugares como comedias familiares. Pero Orphan fue la única de las cuatro películas que tuvo grandes carteles colocados en Walmart, directamente al lado de las películas familiares. Los DVD, en las cadenas canadienses de Walmart, ahora se colocan normalmente en barriles de plástico que pueden ser excavados por los clientes cuando lo deseen, sin categorizar el género. T.C. H. Ponder y Janelle Williams, la hermana Abigail y la hermana Judith respectivamente, también aparecieron juntas en la serie de televisión Warehouse 13. Esta es la segunda colaboración entre la actriz Vera Farmiga y el actor Karel Roden, siendo la primera 15 minutos. Fue el debut cinematográfico de la actriz Ariana Nginner. Todos en esta película tienen nombres bíblicos con la excepción de Max. La pistola de Payne mal utilizada es una Tipman modelo 98. Ahora vamos a hablar de unos cuantos borradores de guión. En los borradores anteriores del guión daban mucha más información sobre el pasado de Esther y explicaban por qué intentaba seducir a todos sus padres adoptivos. Su padre abusó de ella durante años, desde que era una niña, lo que destruyó cualquier posibilidad futura de que tuviera sus propios hijos. Más tarde, su padre tuvo otra amante y le dijo a Esther que, debido a su condición, nunca podría ser una mujer de verdad. Ella asesinó a los dos, a su padre y a su amante, y fue enviada a CERN, la institución mental. Después de escapar de CERN, trabajó como prostituta en Estonia durante un tiempo. Fue arrestada por esto y siguió fingiendo ser una niña para no ir a la cárcel, así que la enviaron a un orfanato. Esther se ve atrapada dentro del cuerpo de una niña y eso le da asco. Quiere crecer y ser esposa y ser madre. Si es que en el fondo la pobre es buena chica. También en borradores anteriores del guión, Kate y John van al orfanato, pero no para ver a las niñas por primera vez, sino para llevarle regalos a Yolanda, una niña puertorriqueña de 7 años que planean llevarse a su casa el día siguiente. Allí conocen a Esther. Esta escena sí que se desarrolla casi exactamente como en la película que hemos visto. Aunque Esther les impresiona, especialmente a John, se entera de que ya tienen planeado adoptar a Yolanda. A la mañana siguiente, la hermana Judith encuentra a Yolanda colgada de un armario y se supone que murió por un juego entre los chavales que salió mal. Pero siempre se da a entender de que fue Esther quien la mató. John después sugiere a Kate que adopten a Esther en lugar de Yolanda. En más borradores anteriores del guión, el intento de Esther de matar a Daniel en el hospital tiene éxito y consigue matarlo. La escena de seducción entre John y Esther se escribió originalmente para que fuera mucho más larga y mucho más sexualmente gráfica. Gran parte del contenido del diálogo se cortaron al final. En más borradores antiguos del guión, el clímax de la película tiene lugar completamente dentro de la casa. Kate dispara a Esther en el pecho y justo después de que ella dice por favor no me hagas daño, mami, le vuelva a disparar entre los ojos. Más borradores. Esther no apuñala a John hasta la muerte. En cambio, cuando él descubre las pinturas de luz negra en su habitación, ella salta debajo de la pila de animales de peluche que hay en su cama, lo apuñala en el ojo con unas tijeras, lo empuja por las escaleras rompiéndose la pierna y lo estrangula con una comba. En más borradores anteriores, Esther atribuye el asesinato de la hermana Abigail a un hombre sin hogar en el parque al esconder una bolsa de supermercado que contiene el martillo ensangrentado y artículos personales del coche de Abigail entre las posesiones del hombre. Esta escena fue filmada y parte de ella aparece como una escena eliminada en el DVD. Según el guión original, se insinuaba profundamente que Esther disfrutaba matando y torturando animales. Se escribió una trama secundaria menor con Esther matando y desmembrando al hamster mascota de la familia Coleman, pero jamás fue filmada. En la versión del DVD aparece un final alternativo para esta película. En este final, Esther no pelea con Kate en el estanque, sino que está en su habitación maquillándose, de nuevo asumiendo su papel o su identidad como Esther mientras saluda a la policía. Según una entrevista en Fearnet, Isabel Fuhrman estudió las actuaciones de Glenn Close en Dangerous Liassons y Anthony Hopkins en The Silence of the Lambs para prepararse bien para el papel de Esther. La película se parece mucho al caso Curim de la vida real, donde una mujer, Barbora Scrofla, nació con un extraño tipo de enfermedad hormonal que le hacía parecer una niña. Scrofla pertenecía a la familia Maureova con el nombre de Anna y cometió varios actos de crueldad. La resolución del caso fue que Clara Maureova, la madre de los dos niños, fue quien cometió todos los actos de abuso extremo, según Clara, bajo las ideas de Anna y para protegerla a ella. Cuando Kate está en el coche con Danny y Max, pregunta si Esther les hizo daño. La seña que usa Kate para el nombre de Esther conocida como seña de nombre en la comunidad sorda, también es la seña de emergencia. Tanto Peter Sarsgaard como Vera Farmiga dijeron que aceptaron los papeles porque el giro le resultó impactante y asombroso. Recordemos que el giro de esta película es que Esther no es una niña, todo lo contrario que era precuela. Pero los expertos de Hollywood dicen que fue por la superestrella de Hollywood Leonardo DiCaprio quien produjo esta película y que tenía un interés personal tanto en ella como en Peter Sarsgaard y que los presionó para que participaran en la película. Dentro de estas curiosidades vamos a contar un caso real que posiblemente haya sido influenciado por esta película. Hablamos del caso de Natalia Grace Barnett fue adoptada por una pareja de Florida en el año 2010 pero poco después sus padres comenzaron o al menos afirmaban ellos a sospechar que en realidad era una adulta. Aseguran que había desarrollado vello corporal y un ciclo menstrual que si bien es cierto cualquier médico puede comprobar que existe una pubertad que es precoz. La trataron como a una adulta la matricularon en la universidad y le hicieron aclarar a la gente que tenía 20 años. En 2012 se mudó de su casa dejándola sola. La prueba que tenían era un médico de cabecera y un amigo que jamás la había examinado mientras que expertos en la forma particular de enanismo que ella había respaldado que la niña era en realidad eso solo una niña. Actualmente los padres se enfrentan a cargos por abandono y inteligencia infantil. La pareja está tratando de defender sus acciones alegando que ella amenazó al esposo y a su otro hijo. Dado que la película se estrenó en julio del 2009 y las sospechas de estos padres comenzaron a ocurrir menos de un año después es muy posible que estas acusaciones hacia Natalia Grace hayan sido sacadas de la película. Según los registros del Instituto Mental de Estonia Esther nació el 20 de abril fecha del cumpleaños de Hitler. Para sumar al surrealismo de la pesadilla de Kate al principio Peter Sarsgat interpreta tanto a John como al médico del parto. El clímax de la película es similar al clímax de The Ring 2. En esa película el personaje de Naomi Watts sale del pozo y de repente Samara, la antagonista la llama Mami a lo que Watts le responde diciendo Yo no soy tu maldita Mami. Después tapa el pozo con una roca. En esta película el personaje de Vera Farmiga sale del agua y Esther dice Por favor no me mates Mami. Y el personaje de Farmiga responde Yo no soy tu puta Mami. Luego patea a Esther para que vuelva a caer en el pozo helado muriendo. Cerca del final de la película se revela que Esther tiene hipopituitarismo. Este es un trastorno real que es, como dice la película, raro. Sin embargo, existe un tratamiento disponible. Por ejemplo, inyecciones de hormona de crecimiento para que los niños puedan crecer a un ritmo normal. Sin embargo, la película omite que las personas con esta afección deben tomar medicamentos con cortisona, ya que de ser el caso contrario podrían morir. Esther necesitaría tomar pastillas diariamente o inyecciones semanalmente y nunca la vemos realizar ninguna de las dos cosas en la película. La escena de pintura con luz negra de Esther no solo es una referencia de atracción fatal, sino que también sirve como muestra de sus graves problemas psicológicos. Además de que Esther sonríe genuinamente por única vez en la película cuando Daniel está atrapado en la casa del árbol en llamas, lo que indica sadismo, las pinturas de luz negra muestran una casa en llamas y varios ocupantes muriendo horriblemente y asesinados en el interior. Dado que se cuenta que Esther fue la única superviviente de un incendio en la casa que mató a su familia adoptiva anterior, que después se revela que fue un incendio provocado por ella, en realidad es Esther reviviendo mentalmente sus asesinatos anteriores y no solo una imaginación hiperactiva. El hecho de que digan que su anterior familia también falleció en un incendio da a pensar que su familia anterior son los que vemos en la precuela de Orphan First Kill, aunque esto no está absolutamente confirmado. En el guión original se suponía que el conejillo que aparece en la película como la mascota de la familia era un hámster al que iba a matar. Esto finalmente se eliminó de la película. Una idea reformada de ese hámster la podemos ver en la precuela. Esther se hace amiga de un ratoncito que hay en su cuarto y gracias a él descubre que su madre adoptiva le ha intentado envenenar. Vera Farmiga tiene una gran carrera de películas con niños demoníacos. Orphan, Joshua, The Conjuring, The Conjuring 2, Annabelle Comes Home, The Noon y Bates Motel tienen niños demoníacos u homicidas en ellos. Ella ha hecho más películas de este tipo que nadie en toda la historia de Hollywood. Joshua, en particular, salió dos años antes que Orphan. Es muy similar temáticamente a esta película. De hecho, son casi exactamente la misma película, salvo que hay un cambio de género, hay un niño psicópata, manipulador y homicida, no una niña, involucrada en esta película. Por ello, esta es la segunda película en la que la actriz Vera Farmiga interpreta a la madre de un niño trastornado. La primera fue Joshua. La escena en la que Esther se hunde hasta el fondo del estanque fue filmada para imitar la escena del cuerpo de Leonardo DiCaprio flotando hasta el fondo del océano en Titanic. Esto se hizo porque, como hemos dicho, él fue el productor, por lo tanto fue un guiño a él mismo. En la escena en la que está recorriendo el pasillo y mostrando una luz negra que se enciende y se apaga, la cámara recorre la pecera. Puedes ver en el reflejo cómo se ve su imagen en la luz negra antes de que se revele. Orphan recibió numerosas quejas tras su lanzamiento, principalmente de agencias de adopción, adoptados de Europa del Este y organizaciones de acogida por su representación de un niño ruso violento y psicópata. Poniendo en contexto esto, tanto Canadá como los Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética habían visto una afluencia de familias que adoptaron niños de países exsoviéticos. Muchos orfanatos de la antigua Unión Soviética después del colapso carecían de fondos y de personal suficientes. Por lo tanto, la posibilidad de que una familia amorosa adoptara a un niño era una oportunidad maravillosa. y la película Orphan fue criticada por muchos debido al mensaje problemático enviado por la misma. Melissa Greeney de The Daily Beast declaró La película Orphan proviene directamente de este lugar no examinado en la cultura popular. El oscuro pasado de Esther incluye Europa del Este. Parece normal y dulce pero rápidamente se vuelve violenta y cruel especialmente con su madre. Estos son clichés. Este es el equipaje con el que cargamos a los niños abandonados huérfanos o discapacitados a los que se les da un nuevo comienzo en la vida familiar. La película también fue criticada por jugar con el tropo del enano asesino un tipo recurrente de villano en películas de terror como Don't Look Now y Horror Hospital. El lanzamiento en DVD de Orphan terminó con un mensaje agregado a la película diciendo que esto simplemente es ficción. Hay muchos indicios y pistas en la película que presagian el giro en la trama que revela que Esther es realmente una adulta. Vamos a ver unas cuantas. Cuando Kate intenta hablar con Esther sobre los pájaros y las abejas después de presenciar que ella y John tienen relaciones sexuales Esther dice que ella es consciente de que los adultos tienen relaciones sexuales lo que demuestra que tiene una cantidad inusualmente grande de conocimientos sobre relaciones sexuales para alguien que supuestamente tiene 9 años. Esther muestra una gran inteligencia incluso para una supuesta niña de prodigio siendo una hábil pianista cantante talentosa pintora y ser capaz de aprender nuevos idiomas muy rápidamente. Cuando la acosadora escolar Brenda en la escuela de Daniel y Esther se burla de Esther por la ropa que usa y por llevar una biblia no derrama lágrimas. Normalmente una niña de 9 años se pondría a llorar por este hecho. Esther afirma no haber tocado jamás un piano sin embargo más tarde toca el piano a la perfección lo que implica que ha estado tocando el piano durante muchos años. Esther es la que más tarda en prepararse para su primer día de clases. Esto es totalmente normal y lógico ella necesita aplicarse todo el maquillaje que desafía la edad y que la hace parecer una niña. Esther siempre insiste en usar vestidos en lugar de pantalones porque está tratando de ocultar su figura adulta. Esther nunca se quita las cintas de las muñecas y el cuello porque esconde las cicatrices de cuando estuvo con la camisa de fuerza. Esther siempre corta sus comidas en pedazos pequeños antes de comer esto es porque usa dientes falsos para ocultar sus dientes podridos reales los cuales dificultarían masticar la comida. Esther evita continuamente las citas con el dentista y la clínica porque no quiere que se descubra su secreto que su edad son 33 años. Desafortunadamente esto crea un agujero en la trama bastante grande con la escena en la que se rompe el brazo a propósito para incriminar a Kate ya que más tarde lleva un yeso en el brazo lo que demuestra que sí que fue al hospital por este hecho. Los médicos habrían descubierto fácilmente que en realidad es una adulta con un simple escaneo óseo que muestra que tiene la estructura ósea de un adulto y no de un niño en desarrollo. Esther finge ser rusa porque en realidad es una Estonia de 33 años lo que significaría que nació en lo que aún era la Unión Soviética es muy probable que haya asistido a una escuela rusa y dominado el idioma. Estonia es un país pequeño incluso en población y Esther afirmando que es de Rusia le da mucho terreno para explicar su herencia a otras personas. Esther habla ruso con fluidez. Kate les grita a Esther y Max por jugar cerca del estanque por temor para que el hielo se rompa y Esther se caiga. Esto presagia la muerte de Esther más adelante en esta película. El verdadero nombre de Esther es Lina que significa la que seduce lo cual tiene sentido dado que ella trata de seducir a cualquiera de sus padres adoptivos que tenga. Existe un culto increíblemente extraño y peligroso llamado el movimiento del Grial cuya líder Barbora tiene un problema glandular que hace que parezca una niña hasta el punto de que pudo cambiar legalmente su identidad por la de una niña de 13 años llamada Anika para eludir a las autoridades. El maquillaje que usa Esther para ocultar su verdadera edad tiene varios propósitos. Las marcas de la edad que aparecen naturalmente a partir de los 33 años hay que taparlas. Incluso si está perpetuamente atrapada en el cuerpo pequeño tendrá marcas naturales en la piel como manchas de edad, arrugas, patas de gallo o estrías. Los dientes postizos ocultan sus dientes podridos reales. Si un dentista hubiera descubierto esto habría encontrado que ella tiene años de caries que duran más de los supuestos nueve años de edad que tiene. Sus dientes son el resultado de la atención dental notoriamente deficiente en Estonia ya que el chocolate y los dulces son omnipresentes en dicho país y se pueden encontrar a la venta en casi todas partes desde talleres clandestinos hasta cafeterías escolares. La atención dental en Estonia también es costosa por lo que sus ciudadanos no tienen más remedio que priorizar otros costos. La otra causa es el trastorno afectivo estacional el SAT en sus siglas en inglés que afecta a los países con las horas de luz más cortas y aumenta el letargo y la depresión y como resultado provoca un antojo de dulces. La falta de luz solar crea una necesidad de serotonina una sustancia que ayuda al funcionamiento del sistema nervioso y esta se puede encontrar justamente en los dulces. Esther además usa envolturas de compresión para tapar y ocultar sus senos y las curvas de mujer. El hipopituitarismo puede impedir la liberación de la hormona del crecimiento que le permite desarrollarse normalmente y repito existe un tratamiento para esta afección pero la película lo ignora completamente. Si aún produce suficiente prolactina la hormona que controla el tamaño del busto y lactancia podrán crecerle los senos y podrán aparecer curvas femeninas que una niña de 9 años no debería tener. The Hand That Rocks de Cradle también tiene una escena dramática que involucra un invernadero una escena en la que el villano se enfurece en un cubículo de baño y efectivamente es una película sobre una mujer fatal que intenta apoderarse de la familia de otra mujer. La película tiene muchas similitudes con el thriller de 1987 Atracción Fatal tanto John como Dan engañan a sus esposas ambos villanos matan a un animal e intentan separar a una familia a diferencia de Atracción Fatal no es la exnovia de John quien cree que los dos están enamorados sino su hija adoptiva. Y hasta aquí llegamos hoy estas han sido las curiosidades de la huérfana 2009 ¿Qué os parecen? Muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós a los contenidos del canal a los contenidos del canal